¡Hola, Géminis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 25 de enero de 2021 y acuérdate que como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo el enlace donde siempre abajo en la descripción y también en el primer comentario de la sección de comentarios, que por cierto, esta semana el horóscopo semanal llega, bueno, repleto de cosas. Bien, a pesar de tu inconstancia, en algunas ocasiones logras triunfar donde otros no llegan, donde otros no alcanzan. Eres un signo refinado e inteligente, pero debes apartar de tu vida algún mal hábito de encapricharte con personas que no te convienen. Los días que están por venir serán el preámbulo de un proceso de cambios que traerán alegría y tranquilidad a tu vida. De hecho, disfrútalos plenamente porque son oportunidades que el cosmos te pone ante ti, te ofrece. Y como vayan llegando, debes saber aprovecharlas. Tendrás en tus manos la facultad de solucionar situaciones que te estén causando ansiedad y cierto malestar, por lo tanto eso ya te lo quitas de encima. Pero a partir de ahora tu vida puede cambiar y volverás a sonreír. Todo, de hecho, dependerá de la actitud que asumas frente a las cosas. Hazle, sobre todo, caso a tus corazonadas, pero actúa con la prudencia para que tus decisiones no hagan tambalear tu relación si tienes una relación. El poner en orden tus emociones te ayudará a sentirte mejor, recuperarás tus energías y ganas de divertirte. En ámbitos generales vienen momentos de ajetreo con estados de ánimo un poquito caldeados, pero que vas a saber manejar inteligentemente bien. Las dificultades financieras no van a durar mucho y pronto volverás a la cúspide de la suerte. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu estabilidad emocional y económica pueden contribuir al deterioro de la salud. Puede ser que si van bien, pues la cosa va bien, si van mal, pues esto te genera estrés, angustia, ansiedad... Y entonces, pues bueno, obviamente eso, llegando a sentirte ansioso o ansiosa y estresado o estresada, disminuyendo tu sueño y aumentando tus dolores de cabeza. Si tus dolencias y estados de ansiedad aumentan como frecuentemente puede suceder, aléjate de lo que te molesta y que trate de entretenerte. No desgastes, sobre todo tu mente, pensando en lo que te aqueja y relájate. Los ejercicios de meditación pueden ser de muchísima ayuda, así que mantente ocupado o ocupada en otras cosas, practica algún deporte, por ejemplo, pues compartir con tus familiares y amigos será siempre una buena y gran terapia. Es el momento de volver a la calma y a los buenos hábitos. Cuida tu alimentación, porque alcanzar la calidad de vida que deseas depende siempre de ti. Vamos ahora con el ámbito laboral, y es que existe proximidad en una etapa donde se te observa independiente en tu propio trabajo. Aunque puedas trabajar en una sala rodeada o rodeada de gente, tu trabajo consideras tú que lo haces de forma independiente. Te sientes complacido o complacida al poder tomar decisiones sin tener que esperar la aprobación de terceros. De hecho, si deseas que esto continúe de esta forma, debes tratar de prepararte mejor, aprender nuevos métodos que mejoren cada día tu desempeño y solo así harás honor al lugar de confianza que hoy ocupas. Si estás pensando en hacer cosas nuevas, cosas distintas, es desde el momento, porque el cosmos está de tu lado. El trabajo estará bien, pero serán momentos de agitación. Deberás afrontar muchos cambios o nerviosismo del entorno, que no te afectarán a ti, pero sí que puedes ver, por ejemplo, caras largas, gente enfadada, gente estresada. Tú no pierdas tu norte, no pierdas tu calma, porque no te van a afectar a ti y procuras, sobre todo, ejecutar acciones desde la posición en la que ocupas, con mucha inteligencia y, sobre todo, sensatez. La próxima etapa viene cargadísima de información y estarás abrumado o abrumada con papeles y con algún tipo de burocracia un poco tediosa. Puede haber algún conflicto o tensión con algún compañero, pero va a durar poquísimo, así que ni caso. Para el tema de los que estéis buscando trabajo, en las próximas etapas resolverás algún asunto legal o de papeleo relacionado con un trabajo y traerás la posibilidad de un nuevo empleo. No permitas que los problemas apaguen tu estado de ánimo y las ganas de luchar. Procura mantener siempre, siempre, siempre una actitud dinámica y diligente y es el momento de impulsar todos esos proyectos que tengas en la mente. Para el tema económico-financiero, tu economía estará atravesando por un momento un poquito complejo. Algún sentimiento de desánimo o de caimiento y preocupación te puede invadir, pero acuérdate que solo eso, un pensamiento, no es 100% la realidad, porque la realidad cambia. Ese pensamiento puede que no te permita pensar con claridad, precisamente, es como una máscara. Sientes que no vas a poder mantener el nivel de vida al cual has estado habituándote tú y tu familia, pero no va a ser así, querido Géminis, porque necesitarás de todas tus energías y habilidades para diligenciar a tu favor una posición más beneficiosa que te permita superar esta pequeña crisis. No va a pasar nada. Esta etapa puede tornarse muy productiva a pesar de lo complejo, pero debes mantener serenidad y no dejarte dominar por los nervios. Evita las disputas y las actitudes tensas, porque no sirven para nada. Y cuando hay que pensar en ganar dinero, lo que menos se necesita es tensión. Es el momento de estar lúcido o lúcida y poner a trabajar toda tu creatividad e inteligencia, que tú eres uno de los signos más mentales e inteligentes. Así que, haz honor a tu signo, Géminis. Para el tema del amor, posees un espíritu aventurero. Te cuesta permanecer en un mismo punto por mucho tiempo, te dejas arrastrar por lo intenso y lo fugaz hoy. En este periodo, tu relación amorosa puede resultar un poco inestable, tambaleante. Por esta razón deberás poner más de tu parte para que tu relación llegue a ser sólida y, sobre todo, duradera. No hay ninguna traición ni nada, no te agobies. Ten presente que una situación distinta no te conviene. Digamos que cambiar de rumbo en la relación o intentar cambiar las cosas a marchas corriendo no sirve. Sobre todo, si tu pareja es de algún signo más conservador, no conviene cambiar las cosas porque se puede agobiar demasiado. Intenta y ten presente que lo que te cause problemas con tu pareja puede ser algo pequeñito, algo que se solucione hablando. Entonces, céntrate en lo que puedas solucionar en un pispás. No es un día para cambiar demasiado las cosas y deja que todo encaje. Si estás soltero o soltera, para los que estéis solteros, el destino os depara una persona muy especial con un corazón súper bondadoso y con una forma de ver la vida muy similar a la tuya. Estarás dispuesto o dispuesta a abrirle tu corazón y entregarle toda tu confianza. Hasta soñarás con el camino al altar. Puede ser increíble. Cualquier desaveniencia estará relacionada más a tus cambios de ánimo que con tu pareja. Así que ni te preocupes. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía disminuye un poquitín el nivel. Tu inestabilidad se manifiesta y afecta a tu vida afectiva y a tu economía, de tal forma que hasta tu salud se puede ver comprometida. Esfuérzate y persevera en todo lo que hagas y verás como tus esfuerzos van a ser pues muy recompensados. No va a haber ningún problema. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa capacidad analítica de la que el cosmos te ha dotado. Utilízala a tu favor para sopesar cada situación y evita cualquier tropiezo, cualquier fallo. En negativo ten cuidado y sacude todo ese desánimo que te puede invadir para que puedas ver la vida con mayor claridad. Saca tus reservas de energía y activa tu inteligencia y verás como las soluciones se presentan ante ti como por arte de magia, como algo más coherente. Y también ten cuidado con sentirte derrotado o derrotada que hará que tus acciones sean equivocadas. Piensa, medita en cada situación que te envuelve y asume una actitud mucho más positiva, que tú lo eres en naturaleza. Puedes estar atravesando por un período de tambaleo, pero se va a versar sobre todo en aprendizaje, del cual saldrás victorioso victoriosa. Y para el tema de los estudiantes, será una etapa sin complicaciones para ti. Asumes tus obligaciones con responsabilidad y muchas ganas de aprender, consiguiendo excelentes calificaciones. Tu capacidad analítica estará muy, muy activa. Tu rendimiento mejora cada día y tus logros son elogiados por tus profesores. Procura trabajar sobre tu impuntualidad, aunque estés estudiando desde casa. Cuidado con eso de que como ahora mucha gente está estudiando desde casa, alargo un poquito el sueño, me conecto más tarde. No, 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 no. Reconoce todo el potencial que posees y aprende a sacarle el mejor provecho a ello. Eso siempre. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, estable, cariñoso y decidido. O sea, que os lleváis súper bien. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes la necesidad de hablar de muchas cosas, de concretar otras tantas y de dejar muchas cosas en claro. Pero viene positivo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, te sientes muy bien. Sientes que conectáis mucho, que tenéis una capacidad de liderazgo maravillosa, que no hay nada que os pueda frenar o os pueda alterar de ninguna forma. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero es por todas estas energías revueltas que te he ido comentando a lo largo del vídeo. Procura, pues, no discutir. Solamente por hoy, solamente si discutes. No pasa nada. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Géminis.